Y el que quiera ir de paseo Y ese va de corazón El lugar no es muy bonito Pero tiene diversión Y el lugar no es muy bonito Pero tiene diversión Y ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Y todos los motoristas Y esos saben regular Y todos los motoristas Y esos saben regular Hay lanchas al escoger Para el que quiera pasear Hay lanchas al escoger Para el que quiera pasear Ya ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ese tiempo se acabó Y creo que no volverá ¡Uy! 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 Ahora sí los paseadores Ya no tendrán que decir Dios que los paseadores Ya no tendrán que decir Dios que los traiga con bien Y que se vayan feliz Dios que los traiga con bien Y que se vayan felices Ya ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ya ese tiempo se acabó Y creo que no volverá Ya ese tiempo se acabó Y que se seeadores que se acabó Y que como sea Y que sí los traigeras